Hoy te mostraré cómo unir telas con costura inglesa, para eso utilizaremos nuestro prensatelas para dobladillo, lo colocamos e introducimos la tela que vayamos a unir. A la segunda tela le vamos a hacer un dobladillo pequeño, ese será solo para el principio, lo colocamos y bajamos la aguja para poder acomodarlo sobre nuestro prensatelas, no es necesario dar remate. Vean este acabado, se levanta una pestañita, pero no se preocupen, intercambiamos nuestro prensatelas por el 2 en 1 y lo cosemos a 3.32. Recuerda seguirme para más ideas de costura.